Creo que ustedes quieren incursionar en esto del doblaje, ¿no? Bueno, pues yo les voy a dar un consejo. Por principio de cuentas, hay que trabajar duro para prepararse. Sobre todo tomar clases de actuación y después de actuación, doblaje, desde luego, la técnica del doblaje. Hay que prepararse con ganas, porque no se puede llegar con una inexperiencia al doblaje. Si pararte en un micrófono te vas a asustar. No, cuando te pares frente al micrófono ya debes estar preparado. Y para eso hay que tomar cursos, ¿eh? Quiero invitarlos al Diplomado Internacional de Doblaje, Actuación y Caracterización. Solo para los participantes voy a estar para darles una charla y platicarles de mis aventuras, de mis anécdotas, de mis cosas de doblaje, que lo sigo haciendo todos los días.